La banda de la Mamu en San Lorenzo, tres procesados, Hernán. ¿Cómo te va, Alberto? Buenas noches. Claro, es una resolución que firmó el juez Marcelo Bailaque. Tres mujeres procesadas, entre ellas la cabecilla de esta organización, uno de sus familiares directos y una mujer que era su ladera, o que es su ladera, procesadas las tres con prisión preventiva. El delito es el de trata de personas con fines de explotación sexual. Bueno, esta es una primera parte de la resolución de Marcelo Bailaque, que procesadas, te decía, con prisión preventiva. Pero además, con un embargo de 200.000 pesos para todas ellas. El resto de las personas indagadas, que en total eran seis, quedaron en libertad. Es decir, son tres por una falta de mérito. Falta de mérito para sobrecederlos o procesarlos. Es decir, que el juez todavía tiene una resolución, una decisión intermedia respecto de ellos. Bueno, tres y tres para estos representados por Kruvnik, Marín y Lianza, el trío de abogados que representa a este grupo. Este es una primera parte, te decía, de esta banda allanada y buena parte detenida por Gendarmería Nacional por decisión del juez Marcelo Bailaque, porque en la otra parte todavía mucho no se sabe. Bueno, allí vemos en cámara al intendente de San Lorenzo, Raimundo. ¿Qué pasa con el intendente? Bueno, Raimundo lo hemos dicho y lo hemos contado acá, apuntado por la Fiscalía Federal Nº 2 de Rosario, por la Protex, que es la Procuraduría de Trata de la Nación. Es decir, hay tres fiscales en total, dos fiscales desde Buenos Aires y uno aquí en Rosario, que habían pedido para él la indagatoria. En fotos sí, a indagatoria no. Esto podría ser un resumen del intendente de San Lorenzo. Tenemos algunas imágenes, tanto de él como de Ross, su concejal, concejal oficialista, primer candidato el año pasado, con dos de las mujeres que no solamente están procesadas, sino para las que el juez les ha dictado prisión preventiva. Esta es Ross con dos de las principales vinculadas. Y la otra imagen lo muestra al propio Leonardo Raimundo, es decir, los principales políticos oficialistas en San Lorenzo, con una de ellas. Una mujer que declaró en cámara Gessel, una mujer de San Nicolás, víctima, en cámara Gessel en Buenos Aires... ¿Qué es cámara Gessel? Recordémosle a la gente. La cámara Gessel es un sistema, si se quiere, o un protocolo, donde funcionarios judiciales van asistidos por psicólogos y por otros especialistas, se les toma en una habitación en particular, en algunos casos vidriada, con un registro de audio, de sonido, de video, quise decir también, y bueno, van llevando a la persona a generar un testimonio. Ese testimonio, Alberto, el protocolo que se tomó, el protocolo que se hizo, la participación de distintos profesionales de un equipo interdisciplinario, le da veracidad a estos dichos, a los dichos de esta mujer. Esta mujer lo apuntó directamente al intendente de San Lorenzo, y para los fiscales, como autoridad suprema del municipio, tenía a su alcance las herramientas necesarias para poder tomar medidas tendientes a poner fin al padecimiento sobre la integridad física y psíquica de las mujeres en situación de explotación. Se daba alrededor de un local, lo acusan por encubrimiento, además de, ojo, ojo por la captación de una mujer, esta mujer oriunda de San Nicolás. Bueno, tres fiscales le pidieron la indagatoria a Raimundo, el hombre que aparece en la foto con una de las detenidas y procesadas, baila que no tomó ninguna resolución. ¿Por qué? Bueno, hay un ni. Cuando hay un ni, y no se conoce, o no se tiene una decisión de fondo, podemos entender, conociendo una investigación de la Justicia Federal de Rosario, que a lo mejor el juez le pidió a los fiscales que profundicen la investigación, a lo mejor les dio algunas medidas, medidas que a lo mejor en este punto de la causa no es una detención, no es una indagatoria, serán otras que, por supuesto, para no frustrarla, las mantienen en reserva. Ni con respecto a Leonardo Raimundo. No está desvinculado, no han rechazado los pedidos de indagatoria, tampoco los ha otorgado el juez Marcelo Baila, que permanece en esa situación, probablemente, en una lectura periodística, podemos decir, en alguna medida en reserva que haya ordenado el titular del Juzgado Federal 4 de Rosario. Seguimos.